Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición central de BTV Noticias. Los invitamos a compartir algunas de las informaciones más destacadas de hoy, entre otras estas que están en este avance en titulares. ANCAP no recibió ofertas para la asociación con privados en el sector del Portland. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que la actitud combativa del sindicato de ANCAP desestimuló a los posibles inversores. En BTV Noticias recibimos al presidente de ANCAP, Alejandro Estipanisich. Se realizó una nueva audiencia en el caso Penadez, esta vez solicitada por la defensa del profesor de Historia, Sebastián Mauvecine, para verificar la autenticidad de Chatz. La ciudad de Durazno está sin agua potable de Ose luego de que la crecida del río Yis generara una falla eléctrica en la toma de agua. En el puerto de Montevideo comenzó el proceso de instalación de los tres escáneres que permitirán registrar hasta el 80% de los contenedores. Vamos a ir directamente a la rural del Prado. Allí está Matías Garro. Matías, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches para todos. Nuevamente aquí desde la Expo Prado 2023, con una concurrencia bastante más elevada de la jornada de hoy. Obviamente el tiempo acompañó, ayer hubo lluvias, lo cual afectó un poco la concurrencia. Obviamente también esta concurrencia, la visita de las personas, mermaron en horas de la tarde porque en este momento la selección uruguaya se está enfrentando ante Ecuador. Hace un ratito nada más nos enterábamos que había convertido un gol justamente Uruguay. Hay algunos locales gastronómicos que permiten que quienes lo visiten puedan ver el partido y también en el ruedo central está desplegada una pantalla que permite también ver el partido. Como es habitual, las autoridades de gobierno a lo largo de esta semana visitan esta Expo Rural y hoy fue el turno del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien estuvo justamente en el ruedo central participando de la premiación de algunos animales. Estuvimos conversando con Delgado y le consultábamos justamente sobre la situación de la asociación de un privado con el negocio del Portland, que quedó desierta, no hubo ofertas. Delgado en ese sentido destacó que se trata de un negocio que ha dado pérdidas en los últimos 20 años, de aproximadamente unos 800 millones de dólares y se estima que las pérdidas para este 2023 sean de aproximadamente unos 20 millones de dólares. Delgado además destacó que el gobierno tomó y va a tomar medidas para rescatar este negocio y no terminar con él y también apuntó contra el sindicato de ANCAP. En ese sentido dijo que a su entender la actitud combativa que ha tenido este sindicato ha generado que se estimule entonces las posibles inversiones privadas en este negocio. Si les parece compartimos con ustedes la palabra del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. La verdad me generó mucha pena, esa es la verdad, porque una industria como es el cemento Portland en Uruguay que viene perdiendo 12 millones de dólares por año, que en esos últimos 20 años, estamos 20, 30 años, estamos hablando de cerca de 800 millones de dólares de pérdida acumulada, estamos hablando de algo que no está funcionando y que todo el mundo sabe que hay que tomar medidas y que el gobierno había tomado medidas, está tomando medidas y va a tomar medidas en el sentido de poder rescatar el negocio del Portland, no digo terminarlo, estoy diciendo rescatar el negocio del Portland para que sea sobre todo rentable para la estabilidad de los trabajadores, pero darle sobre todo no pérdida a los uruguayos porque la plata que se pierde en el Portland estará dentro del precio de los combustibles. Y en ese sentido, yo creo que la actitud que ha tenido particularmente el sindicato de ANCAP en los últimos tiempos, de combate permanente y de traba permanente y de palo en la rueda permanente, ha, por lo menos, por lo que pude hablar con el presidente de ANCAP y con el ministro de Industria, ha temporalmente desestimulado a alguno de los inversores vinculados a la posibilidad de asociación, pero es un proceso que recién empieza, esperemos en la brevedad tener noticias al respecto. Y también desde la oposición se refirieron al respecto, en ese caso el senador del Frente Amplio Núñez escribió en su cuenta de Twitter, es hora de rectificar rumbos, el resultado de la licitación promovida por la mayoría del directorio de ANCAP para privatizar las industrias del cemento Portland y la cal es la confirmación del fracaso de una política errada que incrementó notoriamente las pérdidas en el sector, provocó un conflicto con el gremio y ocasionó pérdidas millonarias por el retraso y la extensión del paro de unidades en la refinería de La Teja, esto escribía Núñez en su cuenta de Twitter, además agregó que es necesario rectificar el rumbo, definir un plan de inversiones y una política comercial para el sector. Pero estuvimos conversando sobre otros temas también con Álvaro Delgado, le consultamos sobre la situación de la Comisión Técnico Mixta de Salto, sobre este tema va a haber en próximos días una interpelación a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, también de Cancillería, promovida por la Cámara de Diputados del Frente Amplio, desde la oposición entienden que hubo clientelismo político, hay preocupación por unas 20, 25 contrataciones que a su entender se realizaron sin ningún tipo de sorteo y a personas que justamente obedecen a ser militantes, tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio. Le consultamos a Álvaro Delgado sobre este tema, recordemos que ya se expresó el Presidente de la República quien dijo que en caso de haber irregularidades en estas contrataciones, al Gobierno le iba a temblar el pulso. También recordemos que el Presidente de este organismo, Carlos Alviso, renunció hace unos pocos días y desde la oposición entienden que su renuncia de alguna manera da a entender que justamente hubo irregularidades en estas contrataciones. Si les parece, compartimos nuevamente entonces la palabra de Álvaro Delgado. La interpelación va a ser una buena instancia para brindar todas las explicaciones que se puedan brindar y las que pidan, obviamente, cualquiera de los legisladores que la planteen. Así que me parece que vamos a esperar esa instancia con expectativa y con tranquilidad. En caso de que se encuentren irregularidades en las contrataciones, ¿qué otro paso más puede dar el Gobierno? El Presidente dijo que no le iba a temblar el pulso de alguna manera si se encontraba irregularidades. Bueno, no le tembló el pulso en lo que pasó y después en todo lo demás habrá que ver, estudiar caso a caso. En algunos casos se confirmarán, en otros no se confirmarán, en otros habrá que optar. Veremos, la verdad que en estas cosas hay que ser muy prudente, pero ser muy firme, las dos cosas al mismo tiempo. Por último, les comento que el Secretario de Presidencia confirmó que habrá cambios en el Sistema Nacional de Emergencias. Concretamente, Sergio Rico dejará la conducción del Sistema Nacional de Emergencias del SINAE. Según indicó Delgado, es por voluntad propia. Dijo que, bueno, hay tareas que de alguna manera desgastan. Recordó que ha tenido una ardua tarea desde la llegada del COVID-19, luego con la emergencia hídrica, también con algunas inundaciones y también incendios. En su lugar va a estar Santiago Caramés, un joven del Partido Nacional, compasado en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando era conducido por el exministro Pablo Bartol. Así que cambian entonces las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias. Nosotros nos despedimos aquí desde la Expo Rural, un nuevo día aquí de trabajo, con bastante concurrencia. Como les decía hace un ratito, nos enteramos que empató Ecuador. Por el momento, es todo de aquí. Continúan ustedes, compañeros, desde Estudios. Bueno, como ustedes escuchaban entonces, no hubo oferentes por lo de ANCAP. Va a estar el presidente, lo oían también en los titulares de ANCAP, Alejandro Stepanisic, en un rato, para analizar a ver qué pasa con este negocio, que desde el 2000 a la fecha lleva casi 800 millones de dólares de pérdida. Vamos a otros temas. Equipos de OCE y de UTE trabajan para restablecer el suministro de agua potable en la ciudad de Durazno. El problema fue ocasionado por una falla en el sistema eléctrico en la usina de bombeo. Los trabajos podrían demandar varias horas más. Una falla eléctrica en el principal sistema de bombeo dejó a la ciudad de Durazno sin suministro de agua potable. Ya hace más de 24 horas. El equipo de OCE, en conjunto con personal de UTE y con apoyo de Montevideo, trabaja intensamente tratando de restablecer el servicio. La tarea podría ir hasta la madrugada del miércoles. OCE y la Intendencia está entregando agua no potable a modo de emergencia. Primaria, en tanto, debió suspender las clases en centros educativos de la ciudad en esta jornada. El sello de los cables de las bombas subvergibles tiene que ser muy cuidadoso y muy cuidadosamente tratado. Porque por el mismo cable que entra la energía por fuera, si no está bien sellado, también puede entrar agua al bobinado. Y seguramente eso es lo que pasó. Yo creo que no se trata de falta de previsión. ¿Puede haber fallado el equipo? Se dio que, bueno, había redundancia de dos equipos, falló uno, y cuando quisimos recurrir al otro, también falló. Seguramente dentro de las leyes de probabilidad eso está, esa probabilidad. He visto muchas veces que no ha pasado. Yo mismo he estado al frente del servicio de agua potable de Durazno y he resistido crecientes muchos mayores y más largas que la que creo que va a ser esta, con un solo equipo en el río, y no ha pasado nada. En otro orden, el río allí continúa creciendo a razón de 1,8 centímetro por hora, situándose en los 7 metros con 43 centímetros. Al momento, no se reportan personas evacuadas. Bueno, hablamos de otras consecuencias de las lluvias en distintos puntos del país. El acceso al recientemente inaugurado puente en La Charqueada quedó tapado por el agua a raíz de la creciente del río Cebollatí tras intensas lluvias. Los accesos al puente ubicado sobre el río Cebollatí, que une La Charqueada en 33, y Cebollatí en Rocha, se vieron afectados por las lluvias intensas, del lado del departamento de Rocha, en el bajo denominado de Las Ranas, a dos kilómetros del puente. El agua no llegó al puente, señaló la alcaldesa de La Charqueada, quien mencionó a BTV Noticias que es algo habitual cada vez que viene una creciente. Se cerró el paso por precaución y para evitar accidentes. Bien, vamos a ir a otros temas. BTV presentó hoy en el predio del Prado, en la rural del Prado, la mayor exposición del país, su programación aprovechando esta nueva edición de esta gran fiesta del campo en la ciudad. Allá, allá, a su ya extensa grilla, ahí está, allá, a su ya extensa grilla, quedó tres tristes tigres de producción nacional. Se seguirán sumando propuestas en el correr de los próximos meses. Con el mejor contenido de actualidad, entretenimiento y política, con un nuevo punto de vista. Estamos en plena transformación y creo que ese video es un reflejo de eso. Detrás de esa transformación hay un proceso y hay un equipo muy grande de gente de la cual yo estoy orgulloso. Y hace 12 años, en enero, cumplo 12 años de director en BTV. No recuerdo un momento donde hayamos lanzado tanto contenido con tantos grandes talentos en la pantalla y para mí es un orgullo y para nuestro equipo también. Así que muchas gracias. También tenemos muchas noticias porque en pocos días seguramente seamos el primer canal que va a estar haciendo transmisiones permanentes de todo el país con los nuevos servicios de Antel de 5G, llevando contenidos en tiempo real a la pantalla de BTV, como muchos lo han observado en esta Expo Prado 2023. Y estamos acá porque el interior, que es nuestro principal televidente que nos ha premiado durante 20 años siendo fiel a nosotros, es justamente el que tiene esta fiesta del campo en la ciudad. Yo quiero agradecer especialmente a Javier, a Diego también, que nos conocemos hace tanto tiempo, por confiar. Desde hace un año y medio yo estoy a la cabeza del Departamento Informativo y como digo siempre y termino por acá. Cuando hay algunos más jóvenes que me dicen, nos criticaron por tal cosa, estamos expuestos, todos ustedes nos ven y cada uno de nosotros, somos todos, hacemos zapping si no nos gusta algo. La credibilidad de nosotros está puesta arriba de la mesa todos los días, la toman o la dejan, podemos hacer en nuestro equipo, y estoy hablando ahora del Departamento Informativo, Valeria Milman acá, la principal conductora histórica del canal, podemos equivocarnos. Objetivos no somos, pero tratamos de ser lo más honestos posibles, intelectualmente honestos, equidistantes, equilibrados y el producto está a la vista. Realmente me siento agradecida, bendecida y orgullosa de ser parte de esta realidad que hoy tiene el canal, y sobre todo felicito a todo el equipo técnico, a los talentos, a todos los que hacen BTV, a la dirección por supuesto, la permanencia, la perseverancia, el trabajo constante, que en definitiva es el resultado de todo esto que estamos viendo cada día, así que muchas gracias por estar y también por seguirnos en cada jornada allí en La Señal, que es La Señal de Todos los Uruguayos. Hemos hablado todos de lo que sin ningún tipo de dudas significa BTV. A mí que me tocó durante décadas hablar del canal uruguayo, hoy me toca realmente estar en un canal que tiene su producción íntegramente uruguaya. Y ustedes a veces no toman conciencia de lo que eso significa, no sólo por la fuente de trabajo, sino por la penetración cultural. Hubo repercusiones obviamente de parte de la gente que nos acompañó, algunos jerarcas del gobierno estuvieron en este lanzamiento, elogiaron la programación y la tecnología que se va a ir sumando, hubo momentos de emoción con la presencia de televidentes australianos, en realidad uruguayos que viven en Australia hace varias décadas. Es una enorme alegría estar en estos 20 años de BTV, un canal que en el interior es muy apreciado, muy visto, que tiene una programación además variada de contenido nacional, realmente muy importante y que muestra a nuestro país, muestra lo que es en definitiva la oferta turística, porque turismo es todo, está ligado con la producción, está ligado con las distintas actividades, los eventos, los festivales, el deporte, todo eso que tiene BTV, es un canal turístico, y yo le deseo a BTV larga vida porque realmente es un canal muy apreciado. BTV se suma a la tecnología 5G. Sí, es una buena noticia creo para nosotros naturalmente, también para los que miran el canal, porque una de las ventajas que tiene lo nuevo es que la calidad es mucho mejor. Y entonces eso le va a permitir a ustedes, los periodistas, aprovechar el beneficio de algo nuevo, de una tecnología nueva, para lograr una producción mejor, unos videos mejores. Así que los que nos miran por televisión van a apreciar seguramente el beneficio de esta mejor calidad, de esta mejor tecnología. Alberto, nuestro compañero comentaba que de alguna manera BTV es el nexo entre Uruguay y aquellos uruguayos que están lejos, y también para que sus nietos que no nacieron en el país, tengan conocimiento justamente de lo que es nuestro país. ¿Se ve BTV allí? ¿Qué programas les gusta mirar? Bueno, en términos generales, por cuestiones de horario, esa diferencia de 13 horas que tenemos, la gente lo que más está es al fútbol, por lógica, es nuestra sangre, nuestra raíz del fútbol. Todo lo que está relacionado al fútbol, la gente lo mira.